Nota, la delicacia pura es la gran manera, con estas canciones. Ay, no nos amamos, gloria a la altura, Resimitador es, resimitador es, resimitador es, así fue el Señor Gloria a Dios, Santo Dios Vamos así, ¿verdad? Espera que viene Nuestra hermana María pase por aquí y va a ir por la palabra Él está muy bien Señor, te damos gracias, Señor, por la palabra que va a ser de ira Creemos y confiamos, Señor, en ti, de que tú no vas a hablar a través de ellas A través de ese mensaje, Señor, que está en tu palabra Ayúdanos a recibir la Señora en nuestros corazones y hacer tu voluntad, Señor Y te damos gracias por permitirnos estar aquí Y adorar tu santo y bendito nombre, en nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Un abrazo, un abrazo como en ese momento a cada uno de ustedes Entonces, cuando llegamos hace un rato, saludé a todos los que pude personalmente Realmente, realmente gusto desearles feliz Navidad Espero que, como hasta ahora, pasemos unos días bonitos, nos vamos a compartir con ese buen frío En el cielo, en el Espíritu familiar, el alimento suculento, en el hora de estos días, que es costumbre Lucas capítulo primero del verso 26 y en adelante Tecturado Anuncio del Nacimiento de Jesús En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el Espíritu Santo, Amén Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo Dios envió a Hernández y Gabriela de Nazaret Una rea de Galilea a una virgen llamada María Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José Descendiente de la ley David Gabriel se le apareció y le dijo Saludos, mujer favorecida El Señor está contigo Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decirle No tenga miedo, María le dijo el ángel Porque ha llevado gracia en favor de Dios Por tanto, concebirás y darás a su hijo Y le pondrás por nombre de Jesús Él será muy grande y lo llamarán hijos del Altísimo El Señor, Dios te dará, le dará, le dará el trono de su antepasado David Y le dará su vida a él para siempre, su reino no tendrá fin Pero, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel Soy virgen El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por lo tanto, el bebé, el niño que nacerá, será santo y será llamado hijo de Dios Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su jefe Antes la gente decía que ella era estéril Pero ha concebido un hijo y ella está en su sexto mes de embarazo Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse María respondió Soy la sierva del Señor Que se cumpla todo lo que ha dicho acerca de mí Y el ángel se fue y le dejó Dios bendiga su palabra La vida con no se presenta, por favor Sea Dios bendito para siempre No voy a predicar Sacamos un rato Aunque sé que quizás no es más difícil un día con vos y levantarse A la noche de una mañana Esta mañana de una mañana fría, ¿verdad? No sé para acá, para Manatí Pero en casa de alta Yo vivía desde anoche Estaba la noche bien frita Con una cena suculenta Me di el gusto de sentarme con mi esposa y con mis hijas Y mi yerno y el nieto a comer Como era mi mujer cuando era muchacho Que era costumbre de mi padre Se toman a la mesa a comer y a la familia junta Y anoche pues tuvimos La indiscreción de abrir los regalos para el nene El primer añito que el niño ya sale más o menos Y le abrimos los regalos Y me dicen Soy un hogar con el nene Y bueno, ya había que verlo Ver el niño, la alegría De ver todos los juguetes para él Y yo le decía a Marta Esta mañana otra vez lo acordaba Con lo que recordaba, ¿verdad? Decirle, Marta ¿Te fijaste la suculenta del niño? Cuando vio un carito que le regalamos Al que por un momento me pareció Que el papel y la caja le gustó más que el mismo regalo Los niños son así Y luego, ¿verdad? Con una mesita Y tenía más regalo que todo el mundo ¿Verdad? ¿Verdad? Varios tipos de regalo Pero bueno, había que ver la alegría del niño Lo que se llamaba es una mesita Para que se sienta a jugar Y que aprenda parte de la disciplina De estar esto y algo más Y bueno, había que verlo cuando se sentó Con esa chinta en los ojos Esa efervescencia, ¿verdad? De la alegría De lo que es el sentido de recibir un regalo De recibir, ¿verdad? Y todo el mundo mirando Él está consciente De que estamos mirando De que a todos nos gusta recibir Regalos Aquí no le gusta un regalo Hermano, tan pronto escuchamos Tengo para ti un regalo ¿Verdad? Los ojos se los deslumbran ¿Verdad? Por la alegría ¿Verdad? Del obsequio Él no sabe que la palabra es regalo Pero sabe que está recibiendo Aleluya, ¿verdad? El don o obsequio, ¿verdad? De un regalo La Navidad es eso Dar Navidad Aleluya a Dios Bueno, bueno Si en esta mañana Basado en lo que estamos diciendo Yo entré a las escrituras Por algún momento Se la veía y media O Jerez que hizo 20 minutos Dios mediante ¿Qué estamos hablando de lo que es Navidad? ¿Qué es Navidad? ¿Dónde viene la palabra Navidad? ¿Por qué se origina la Navidad? La manera Del que hubo el como Este nombre y la fiesta Realmente viene del latín Que significa nativitas El latín cuando lo desarrolla O lo trae consigo Aunque es un lenguaje muerto Realmente significaba Uno que nace o nacimiento La palabra Navidad Representaba en aquel momento O se toma Aunque no era nueva Pero si se toma Ahora de una manera Mundialmente famosa Con el interés Y viene del latín Porque la iglesia católica La que desarrolla En el siglo segundo En el siglo XXI Este tipo de actividad Y cuando la desarrolla El nombre Significa nacimiento Es una actividad especial En el siglo XXI En Belén Tercero ¿Cómo iban a ser? Pues iban a ser Porque Dios ¿Verdad? Como acabo de leer El Espíritu Santo ¿Verdad? Iba a producir En el útero de María ¿Verdad? ¿Verdad? Enfertilizarlo ¿Verdad? Para que el niño surja Y que Es algo milagroso Realmente Como dije el pasado domingo ¿Verdad? Es una obra Del Espíritu Santo Totalmente de él Que el hermano José Dice Ese niño no es mío Y comienza A considerar A analizar Y decíamos El día pasado Ese pensar De que ella está Embarazada Y que él no ha intervenido Pero cuando podemos Hacer las Escrituras Y conocer en esta mañana Y saber Y recordar Y ustedes lo saben Aleluya Que Dios permite Que sea fertilizada Dice la palabra Como acabo de leer Que cae sobre él La zona del Espíritu Santo Dios manifestado En espíritu Y permite que ella sea ¿Verdad? Fertilizada Por él Dice ¿Verdad? Saca embarazada De este niño Llamado Jesús Ninguno de los testamentos Antiguo o nuevo Registran La fecha Los que usan El calendario Católico Juliano Estableceron Que fue el 25 De diciembre Los gregorianos Por otro lado Ya que hay una diferencia Hacia la luna Hacia la luna lunar Perdón El calendario lunar El calendario solar Las fechas Son divergentes Así que los ortodoxos Suelen hacerlo Después de enero Enero 7 A enero 12 Aproximadamente Usualmente enero 7 Hay otros Que para septiembre Y si vemos la historia Bastante confusa En alguna manera La Biblia no Busca No busca Establecer Que día exactamente Fue Pero si La Biblia se preocupa Por establecer Donde ocurriría Como ocurriría Quien sería Quien sería Quien sería su madre Quien sería su padre Aleluya Y también Cuál era su ministerio Muy bien Si yo me estaba Mañana Fuese sobre Sobre esta particularidad Cuando hablamos Del calendario Con toda esta situación Verdad Que estamos comenzando Y comentando En esta mañana Habría primero que establecer Que tenemos un problema De que si tomamos la Biblia Como una fuente histórica Y en Lucas Hemos leído Que nuestro hermano Zacarías Se presentará Gabriel Para decirle Que Que nacería Verdad En seis meses Verdad Verdad En seis meses Se establece Cuando se le presenta A María Del evento Verdad Del parto Zacarías se demuestra En ese capítulo primero Que Elizabeth Iba a estar embarazada Dimos ahorita Que a los seis meses María De estar embarazada Elizabeth María Se le presenta El plan de Dios Para que ella sea Embarazada igualmente Bueno, me lo escucho Lo siguiente Nuestro problema Consiste en esto Si el orden De Zacarías Fue a principios de año Contando por lo que dice Lucas Si hacemos un análisis Histórico De las fechas Se supone entonces Que Juan Nació En marzo Si Juan Nació en marzo Entonces Jesús Nació en diciembre Y es razones Para establecer Por qué Entre ellas Diciembre Es invierno Y si es invierno Los pastores Los salen a Llevar el rebaño Para estar Porque las ovejas No salen embarazadas Las ovejas No pastan En invierno Las ovejas Mueren Mueren En invierno No puede ser No puede ser Quiradas O sea No puede ser quitadas La lana De su cuerpo Así que La época de diciembre No es una época real No es correcta Jesús de Dios Nació en septiembre Aparentemente Así que cuando Hemos leído Hemos leído Que no hay Gloria Hace años Que leímos Proporcionalmente Cuando Dios Hace sido Y en septiembre Ese nació Como yo Septiembre Aleluya Bueno es interesante Saber Que realmente Lo más importante Lo que estamos Haciendo hasta aquí Que no voy a decir Mucho más de eso Que tal vez Para algunas personas Lo más importante Sea Sea Esta linda época De compartir No de comerse el lechón Solamente Estar con nuestra familia Los hermanos Los parientes Y hoy Bueno para mi Es altamente satisfactorio Poderme unir con la iglesia En esta mañana hermosa Y compartir un momento De recordación No de cuando nació Sino que nació Es importante Que nació Porque en el primer Adán Todos hemos Muerto La celebración No es más allá De un niño que nace Porque el niño Nació Para antes que naciera Y estaba sentenciado A morir Está sentenciado A morir Porque cuando el primer Adán Muere Todos los hombres Morimos con Adán Y no es atribuida La culpa La culpa Del primer hombre Tomamos Heredamos Pablo dice Que en el primer Adán Todos los hombres Morimos Cuando Jesús Nace No importa la fecha Es más Un artículo dice Que la fecha No es tomada Tal cual es Y presumo Que la Biblia No lo registra así Porque se diría que Se era capaz de adorarlo Lo importante No es el día Que nació Lo importante Es Que se levanta Un manto Oscuro Históricamente Hablando Sobre el hombre Y Pablo habla Del príncipe De las tinieblas Que nos gobernaría Que tomaría ocasión Que antes de convertirme Después también Yo observaba Que yo decía Mi cuerpo Cuerpo Hace esto Pero mi humanidad Pecaminosa Me lleva Me obligaba Me conducía A hacer otra cosa Y Pablo dice Que yo quisiera Hacer esto Pero Que no me conviene Por tanto Y hago lo otro Porque todo me es lícito Pero no todo me edifica Así que Estamos contaminados Como ser humano En heredarte al primer hombre Dios envía A su hijo Aleluya A la Dios Bendito sea Dios Para siempre Y como en el primer hombre Todos hemos pecado Y como en el primer hombre Todos nos hemos Hecho malditos En el primer hombre Todos hemos perdido La heredad de Dios Aleluya Cuando Cristo nace Aleluya El imperio De la muerte Es roto El imperio Del futuro Es roto El imperio Del pecado Es roto Y Pablo dice Donde está O muerte Tu guijón O sepulcro Tu victoria Cuando él se ha levantado El hombre ha sido levantado A una vida nueva En Cristo Jesús Señor nuestro Aleluya A la Dios Aleluya Así que No es Herodes El que manda A matar al niño Satanás En su plan Diabólico Y maligno Como hace el hombre Recién convertido Pedro Pautismo Y algunos hermanos Cada rato ocurre Hermano nuevo Dice Pastor Desde que me convertí Hay una tremenda lucha En la persona Que no soltaste Él piensa Que te va a tener Para siempre Que él te ha dominado Él ha pensado Que dominas al hombre Y que lo posee Pero gloria Sea Dios Osana Rey que vive Alemanuer Al Dios con nosotros Cuando él se levantó Cuando él nació La palabra dice Que la puerta del infierno No puede permanecer En contra De la iglesia Del Señor Aleluya Pero a Dios No nació un niño Fui fue niño Porque no puede crecer Grande No nació un muchachito Es verdad Nació un muchachito Esa no es la historia Lo dio para siempre Tiene que nacer niño No iba a nacer Un manganzón En proceso Humano Muy bien Claro que sí Ciertamente que sí Pero quien nació Fue Dios En Cristo Teología Teología Ciento uno Verdad Quien nació Fue Dios Que se hizo carne Y habitó Entre nosotros Y Juan dice Capítulo 1 De Juan Verso 4 En él Estaba La vida Y la vida Era La luz De los hombres Cuando no hubo calidad Ni luz Cuando no hubo vida El hombre No tiene esperanza Ninguna Dios Se envía a sí mismo Y sabía Que mira No oye Hermano A mí siempre me ha conmovido Siempre Siempre me ha conmovido A veces No puedo evitar Conmoverme Y llorar Porque ese ser Hermoso Sabiendo Que usted Y yo No lo íbamos A querer Cada fuerza Partió por su camino Sin parecer Sin hermosura Porque no le queríamos Yo nunca olvido Hermano Jamás lo olvidaré Cuando yo venía A la iglesia Para mí Me traía la iglesia Unidad O si yo quería venir Si yo también Llegaría a venir Porque me dio pena Porque me empujaba Papi votaba Cuando era un choco En la iglesia Antes joven No faltaba la iglesia Eso es ahora En el tiempo de muchachos Había que venir Si me gustaba Venía Si yo también Yo voy a venir A llena Porque son viejos Saben que hacen Vienen que los siglos De mucho tiempo No quiero Si me gustaba Venía Y si no también Me sentaba En la parte de atrás Saben que es ideal Yo no quería ser cristiano Había cristiano Un poquito apática Ahora si no se había parado Nada Eso es para viejos Yo me sentaba En la parte de atrás Y cuando venía El serpón Ahí va a predicar A que el perica De lo mismo Tú pongas mis hermanos Que el perica de lo mismo Vamos Que el perica de lo mismo No tiene que ver con eso Porque hermano Que usted mire el culto Escuche Usted puede estar En su carro En su casa En la cocina O en el baño Hay un culto Que se levanta Dios en agradecimiento Dios lo recibo A Dios Porque acá está bonito Feo Como dice que el pastor A la visita Es que me siento agradecido Porque nos ha dado vida Y vida en abundancia Aleluya Gloria a Dios Yo no quería ser cristiano ¿Por qué? ¿Por qué? Señora joven ¿Por qué quería ser cristiano? ¿Usted vino En un momento Quizás Más Molestoso Enfermo Quizás Un poquito Jastrado Hemos escogido El peor momento Para convertirnos Porque Dios Se me llevó Hasta la raya Y me pidió Que yo llegara Hasta ese momento Y decía Señor por favor Sálvame Si yo no No les he venido ¿Así o no? Entonces Tiene que quitarme La vida Algunos días antes La de don Carmen Tenía coraje Estaba frustrado Pensaba que no me quería Pensaba que era feo Y hay cosas Quizás eran verdad Pero no pensé En el maestro Porque él No me llamaba La atención Despreciado Él dice la palabra ¿Verdes? A ellas Despreciado Lo tuvimos En un poco Allá Tu papi Con el señor Allá Mami Tuvo el señor Yo le quiero Contar ¿Qué va a hacer Ese hijo No se de joven Y de loco Ese hijo Ve todavía ¿Sabe qué? Usted No había nacido Y yo tampoco Ya está Viendo la profecía Ya dice Génesis La profecía Que nacería Y lo heriría Y que Él Nos Amó Antes Que nosotros Lo amásemos A él Y tiernamente Se da Como un niño Aleluya Que bonito Y desarrollar Toda la dinámica Linda Histórica Quizás Ahora Muy elegante Muy complaciente El niño Comienza a nacer Con todas Las oportunidades Con todas Las opciones Yo anoche Miraba A mi 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 Con tanto Regalo Y en casa Me vino la mente Que una vez Papi nos llevó Aleluya A una tienda A regalo de navidad Y yo me acuerdo Que yo era nele Yo tendría 108 años Y dije Papi me daba un regalo Como los demás nele Me compras ropa Papi vendía guineo Y plátano Una guagua No es como ahora Que decimos bonos Y vacaciones Y nos da la cara Y el vecino Y no se que Cuántas De parientes Perdón Nos da Bueno pero antes No era así Lo que somos Desde el tiempo Que recordamos O que era de antes Mano Bueno yo recorrido Yo vi en aquella sala Y era de regalo Y dije Dios mio Pero mi nieto Tiene más regalo que yo De marta Y yo y el papá La mamá La abuela La abuela Todo el mundo le regalo Yo me acuerdo Haber tenido Carritos Que me daban mucho tiempo Como que era De la salchicha Que le quitaba La tapita así A vueltas redondas Fue a agotar Para jubilar Me tiraba por el medio Me ponía un palo Aleluya Entre la venta Y desde atrás Aleluya Y tenía un carrito Parado por un colóncito Dios mio Yo me acuerdo Cuando Cuando yo Vaya a Puerto Rico Que vivía en el Cerro Bendy Cuando Yo había venido Por primera vez Corriendo A montaje 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 Y mami ¿Qué es eso? Eso es para los reyes ¿Pero qué reyes? Pues Venimos de Venimos de Nueva York Y allá era Santa Claus El viejo Gordo Contó la mentira Que eso establece Y los demás Entonces Mami Pero Mami nos explica Que Nosotros llevamos Me acuerdo Que hicimos Con los demás Nene Buscamos Como pudimos Una caja O algo así Y llevamos Un mano De pasto También Y dejamos A la cama Pero Llegó Eso no había Para Santa Claus Llegó Santa Claus No había Para los dos No, no Habrán Nuestros hijos Relegisibles En todo tipo De regalo Hermano Por ciento De dólares Hermano Por una manera Hermano Algo Incompensible Que se hacen Préstamos En todo tipo Hermano De actividad Para que el niño Que se robó A la escuela Que sacó A la nota Sea De decir Un obsequio Que no se ha ganado Aleluya Aleluya Por consecuencia De niños Malcriados En términos De que sin haber hecho nada Reciben una retribución De pago Y creen que la vida es fácil Llegar al adultez Pensando que siempre La vida va a ser fácil Y que triste Llegar al adultez Un joven Que se casa Y cree que A la esposa Se la va a mantener Aleluya El papado El suelo Porque siempre Lo mantenimos Sin ningún tipo De responsabilidad Eso Eso es improvisado Pero hermano Así vivimos ahora Hay una vida Aparentemente fácil Es que hermano No me acuerdo Cuando la vecina de casa Doña Cisa Y don Pilar Que nos recortaba Los cuatro balones Por un peso Para que nos daba un peso Por los cuatro balones Y yo me acuerdo Lo que yo le decía Y creo que usted me recorte Así, 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 así Estamos frente al espejo Y nos ponía delante Y empezaba a jampar Jampar Y cuando nos miraba Siempre era pelado Papi era que le decía Como recortarnos Era como pelón Por un peso Cada una peseta Ahora pagamos 10 pesos Y si el niño Son 15 dólares Niño 15 dólares Y yo le dije ¿Cómo vamos a pagar Por ese niño? Ahora pues yo lo recorto Y hasta leí un tostón Por acá atrás Y es que antes Bueno, antes era así Y me acuerdo Bueno, que Que doña Cisa Decía hace un momento Que cuando ella Cocinaba algo En casa había Una cuerda de Jalí Pico Y me acuerdo Que ella notaba Los dulces de cerezas O de aquí para allá O de guayaba O los pollos Los cerdos Porque papi mataba En casa habían cerdos Y papi mataba los cerdos Aleluya Me acuerdo Que papi cortaba Y se partía En el vecindario Y había Había algo De avistad Y de cariño Algo Algo de compartir El vecino mío Era familia mía Ahora me acuerdo Acaba llegando a casa Y mi palado Miraba Mira, pintó la casa Pinta la puta bien Aleluya Pero un carro nuevo Papi tiene un franco en futura Éramos siete, ocho Somos seis hijos Ay, abuela Siete Hermano, éramos nueve Ahí, hermano Me dijo ahí Que si el cojo voy Yo se llamaba por la puerta Era el demano Porque Mira, yo mismo Me llamaba por la puerta El primero que se montaba Se sentaba ahí El segundo Se montaba por allá Vamos para el pueblo A ver que hacemos A San Juan Mira Nueva York Que es lo que yo Decrego Se arriba Hermano, que antes La vida era así Era así Era cariñosa Era una expectativa De vida agradable Era un pueblo Era algo lindo Bueno, pero ahora Navidad ¿Qué es? Hace tanto concluir Pero no puedo perder Mi parte pastoral La chispa de la prédica Y compartir Si es cierto La unidad Es una época linda Si es cierto Es una época De regalos Si es cierto Es una época Familiar Ahí está dicho Que no es como antes ¿Sabes qué? Es igual que antes Que ahora no hay Afectos como antes No, no Están ahí Que no se usa La época Es la misma Porque hemos cambiado Somos Nosotros Porque hemos olvidado Lo más importante De la Navidad Que es Dios Con nosotros Hay una anécdota No me acuerdo Si llegué a utilizar Hay una fiesta Y un compartir Familiar Hay un niño Recién nacido Y están celebrando Una fiesta Para ese niño El niño Es acostar En una cama De lo que se recibe A los parientes Como hay muchas visitas En la casa Se ponen Unos abrigos Al lado Del niño Y llega el momento Que hay tantos abrigos Que caen sobre el niño Y no se dan cuenta La gente Sigue llegando Y sigue tirando Los abrigos Y ahora Y ahora en sobre El niño Que está recién nacido En el momento Totalmente cubierto Totalmente cubierto Los padres Dejó a los abrigos Dejó a los abrigos Ellos mismos Ellos mismos Ellos mataron Mataron al niño Decía el chapulín Sin querer El queriendo ¿Sabes qué? Y no me preocupa Que el mundo afuera Sea de esa manera La gente Inconversa Que no sepa Que es eso Que Ustedes empiezan A comer Beber Y festejar De hecho La noche Era como A las dos de la mañana Cuando la cortábamos Dos y pico Quizás picando A las tres de la mañana Pero llegó un orjón Y dove cantando Que no sabe ni cantar La lengua ya la tenían cargada Se escuchaba Y le decía Marta Marta Mira para allá No le canto yo Que el bandolero ese Que la gente afuera Se olvide De lo que es Navidad Bueno Que la gente Fuera no celebre Como debes celebrando No Bueno Pero que la iglesia Del señor Se olvide Del gran sentido De lo que es La salvación Dios con nosotros Eso es Algo serio Amén hermano No es así Yo creo que le decía Hoy Hoy se viste de gana No le den con la iglesia Esta gran comparecencia En esta mañana hermosa Que hemos sacado Hermano La mañana Con la idea Que estamos Todo el día Todo el día Verdad Para festejar con la familia Porque saquemos La primera parte del día Para decirle Dios Nosotros La iglesia Tuya Todavía estima Y valoriza Tu nacimiento Y tu sacrificio Dios Con nosotros Emanuel El Dios de la salvación Dios el bueno Dios el cariñoso Dios el del sacrificio El Cristo hermoso Que nos ha Salvado Dios te bendiga Muchísimas En esta mañana Estamos en tiempo Por un momentito Estamos en tiempo Yo estoy invitada También yo no me parte Después de esto Marta va a cantar Otro himno adicional Y a unos consejos Y vamos a a continuación A presentar a un niño Yo quiero un buen invitar Antes que terminemos Usted vaya al hermano Que está a tu lado A la hermana Salte de la silla Venga a otro extremo Venga a otro extremo Prima de unas visitas Dígale hermano Dios te lo diga mucho Dígale feliz navidad Dígase hermano Felicidades Vaya por allí Vaya por allá Venga por acá Vaya al pariente A que está recién llegado A la que está de visita Por ahí viene hermano Edi Meléndez Que bueno me gusta Esa madre esposa Por allí viene Aleluya A la nena A la nena A la nena De La nena de De Vidal Aleluya Y mal Y mal Que bueno A uno y a otro Dile hermano Dios te bendiga Hermanos felicidades Hermanas felicidades Aleluya Dile feliz navidad Que la pasen bien Que sea un día bonito Que pases aleluya Una gran navidad preciosa Hermosa Glorio a Dios Glorio a Dios Mándanos un abrazo Siéntame con usted Si es caballero Se van a tener la mano Obviamente A uno y a otro Dile hermano Dios te bendiga mucho Que goce en verte Sálgale ahí Aleluya al pasillo Vaya a la parte de atrás Vaya a otro extremo Aleluya De lado a lado Saluda al caballero A la nena La gente dice Que las llenas sean grandes Son frías Que no son cariñosas No por alguna manera ¿Quién dijo eso? Vaya por ahí Mano a un cariño Dile hermano Dios te bendiga mucho Que goce en verte En esta mañana Es una gran navidad Segurarte En esta ocasión Importante Que celebramos Aleluya El gran culto Del nacimiento Del Mesías Dios con nosotros Y les estima Este gran momento Y compartir La palabra de la amistad Gloria sea al Señor Para siempre Adoramos el nombre De Jesús Gloria sea a Dios Para siempre Adoramos el nombre De Jesús Aleluya Gloria a Dios 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 Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Salúdeno Igualmente Volada De la familia Pati Y igualmente Volada a las esposas Amigas Hermanos visitantes Saludos fraternales Cariñosos Una linda navidad Un buen compartir Un regalo lindo De hermandad cristiana Gloria sea al Señor Para siempre Adoramos el nombre De Jesús Gloria a Dios 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 Quien tiene que venir Si ya no tiene cariño Si aquí hay cariño Que da y solo Aleluya Gloria a Dios 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 Bendecimos el nombre de Jesús Quiero le dar a mi hermano Una oración pastoral Pónganse en pie por favor Por un momento Ya Tras de mi infección Pero no podría concluir Una infección Una plena Cuando en una ocasión Cuando en una ocasión Fui ministrado Y vino a mi una palabra Que decía Que mi nombre Había sido Pedido Que Satanás Había solicitado Mi vida Doy gracias a Dios Por el niño Jesús Porque Cristo Permitió Que el plan Que se había Plantado Estudiado O observado Para mi O para ti En Cristo Era inoperante A ver hermano A ver hermano Que lindo Saber que Él Él Que a las milagres Se dice Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Porque si el Dios De los hombres Los libertad ¿Cómo dice? Seréis que Verdaderamente Libres Padre Dios de los cielos Dios de las bondades Dios de las misericordias Padre eterno De otras piedades Padre del poder Dios omnipotente Jesús El Cristo El Emmanuel Oh Dios Nos llamamos a ti Dios de los cielos Dios hoy Nos celebramos Tu mía dos planes Dios un plan Dios mío Inoperante Por ti Dios amado Y el plan Operante Dios En Cristo En la cruz del Calvario Gracias Gracias Señor Padre Primera tu rey En este momento Dios de los cielos Virtud de las tinieblas Virtud maléfica Dios La defendemos en esta hora Padre celestial Poder inoperante Ahora te detenemos Te consulamos en esta hora Madre Digno adversario De las tinieblas Establecemos Una vez más Que en este día El niño Jesús No ha nacido Otra vez Ya él Ha nacido Nosotros Y por tanto Establecemos en esta mañana El reino de Dios Y su justicia En nuestras vidas Gracias Dios mío Dios mío Dios mío Para traer paz Dios santo consuelo Dios mío Libertad Dios mío Levantamiento Dios mío Sanidad Para levantarnos Amor Y decir en esta hora Dios mío Dios que levanta Dios que descaura Dios que sana Que sea así Dios En el nombre de Jesús Gracias Gracias Dios Por Cristo Jesús Amén Señor Amén Que bueno llegó la Navidad Que bueno llegó la Navidad ¡Gracias! Que bueno llegó la Navidad ¡Gracias! Haciendo paz Que alegría Cristo es la Navidad Y el que tiene la Nación Tiene la Alegría Cristo es la Navidad Y el que tiene la Nación Tiene la Alegría ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Oh hermano, vamos a cantarle! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! ¡Oh hermano, vamos a cantarle! ¡Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad! Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad Oh hermano, vamos a cantarte Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad Oh hermano, vamos a cantarte Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad Qué bonito es cantar al Señor de la Navidad Qué bonito es cantar al Señor de la Navidad Oh hermano, vamos a cantarle Qué bonito es cantar al Señor de la Navidad Oh hermano, vamos a cantarle Qué bonito es cantar al Señor de la Navidad Qué bonito es cantar, llego de Navidad Qué bonito es cantar, llego de Navidad Oh hermano, vamos a cantarte Qué bonito es cantar, llego de Navidad Oh hermano, vamos a cantarte Qué bonito es cantar, llego de Navidad ¡Ahhh! ¡La novia vio! ¡Ahhh! ¡La novia vio! Los niños son de Cristo, Él es su salvador Pasaremos ahora a la presentación del día Se nos gustan, compro la voz, tu amor Hoy, al amor, hoy, al amor Hoy, al Señor, por favor, empiece esta mañana Están en mi pareja Tengo a los dulces de amor Y yo, yo, de todo El cielo son Luz de culé del mar Y yo, de todo El cielo son Tengo a los dulces de amor Tengo a los dulces de amor Y yo, de todo El cielo son Tengo a los dulces de amor Tengo a los dulces de amor Aleluya Para esta linda Presentación de este niño Harold David Menéndez Pérez Y yo aplaudo a la familia Cada uno de ellos Están aquí presentes en esta mañana La madre de nuestro hermano Los hermanos son Los hermanos son Los hermano Los hermanos Los hermanos Son los testigos Decimos a la iglesia De la comunidad Que ellos No son padrinos El padrinato surge en la iglesia católica A principios del siglo III del siglo cuarto, una forma de bula papal. La bula papal era una cuota que se pagaba con la intención de recibir dinero de la gente que tenía algún tipo de necesidad. Y por ende, se entremezcaba con unas costumbres paganas, de que si el niño ocurría algo y fallecía, el niño tuviese un momento de tranquilidad y que antes de que llegara a un sitio o a otro sitio, según la costumbre de aquel momento, el niño pasó en un lugar de descanso, llamado limbo, como el adulto al pepatorio, para que los testigos, en aquel caso los padrinos, ellos no son padrinos, pudieran impulsar al niño el último brinquito y lo retiraran para el cielo. La Biblia besa y dice que Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se os impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. Por tanto, el niño no tiene pecado, no conoce maldad. Y aunque es inherente del ser humano, es parte de su hechura, de su desarrollo, pero el niño no posee maldad ni participa de pecado. Por tanto, tal costumbre antigua, pagana, totalmente inocua, no tiene sentido de ninguna manera. Y cuando hoy lo hacemos, nuestra actividad vida, ellos son testigos de que este acto se está celebrando. Y por consecuencia, ante la comunidad, establecemos que hoy esto se ha hecho posible. Los parientes que hoy me acompañan, luego de mí, quizás si consideramos que no sea la palabra, con amargura, Dios la ha premiado como un niño. Y hoy podemos decir públicamente, Dios, el Dios maravilloso, ha hecho un milagro con esta mujer, fertilizándola para que tenga un niño. Por tal razón ese niño, yo se lo he dicho a ellos, ese niño es de nosotros. Tiene tíos y primos de más, aleluya, que alguien dice, no, es mío, es mío. Aleluya. Así que nos alegramos bien esta mañana, Harold, de que haya flores y que sea varón, que se perpetúe en el nombre de la familia. Así que en esta mañana, mis amados, queridos hermanos amados, haré algunas preguntas y ustedes contestarán si lo prometemos. Y haremos acepto en esta mañana esta actividad hermosa de un niño que es dedicado a Dios. La Biblia registra y dice, con ejemplos lindos, que Ana dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando y por este niño oraba. Y tú, Jehová, me diste lo que pedí. Yo pues lo dedico también a ti. De los días que viva será de Jehová. Y allí adoró a Jehová. Primera de Samuel, capítulo primero, verso 26 en adelante. Así que cuando tomamos un niño como hoy y dedicado a Dios, así como Dios nos ha obsequiado nosotros, ustedes sus padres en esta mañana, Memí y Harold, lo dedican a Dios. En Marcos leemos que dice, cualquiera que reciba a un niño como este, mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. La Biblia Bajerí estaba diciendo, de ser tordido, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no podrá entrar en entrar al cielo, hay que ser como un niño. Así que ahora me voy a referir a los padres con algunas preguntas y ustedes contestarán, sí, nos prometemos. Pometen ustedes que a este niño, Harold David Meréndez Pérez, en el temor de Dios, le enseñarán a respetar las cosas sagradas de Dios. Pometen ustedes a darle un ejemplo cristiano mediante un hogar donde Jesucristo sea el huésped divino. Pometen ustedes a inculcar en este niño los valores cristianos, lo que es la palabra, el servicio a Dios. Asistir a la iglesia siempre tiene una oportunidad. No cristiano de tablilla, como los caras, no, no, no. Buscar a Dios que se pueda hacer hallado. Vivir para Él. Que el niño vea que aun cuando, cuando usted debe estar ser ejemplo de un evangelio que ha conocido, que cuando esté fuera del alcance vuestro, sus padres, siempre pueda recordar un ejemplo cristiano de la casa de papá, de mamá. ¿Lo prometen? Por cuanto lo ha hecho en esta mañana frente a la congregación, de los testigos. Quizás la parte particular elegante y bonita nos dice, pastor, está terminada. Hoy es esta mañana, Harold, querido, mi amiga amada. Mi literatura está, yo estaba aquí el martes, tú no tienes vida cristiana, tú no tienes vida gareña. Tú puedes orar, vámonos de aquí, y eso no me interesa. Más me interesa la vida cristiana. Educación, que la vida dice, instruye al niño en la carrera, y cuando fuera viejo, ¿cómo dice? Ustedes lo saben, ¿cómo dice? No se apartará de ella. El niño le juzga el carácter de papi y el de mami. Porque ese niño va a querer enamorarse de una joven que se parezca a mamá. ¿Usted lo sabía? Y va a querer perecerse a papi. Es más, cuando yo leí que el ser así como yo, hablando así medio Jaro, que no es herencia jeréctica, que es una asimilación de carácter. Dice, Dios mío, Eric. Dice, Eric, tú no eres gago porque quieres. No es más, porque lo leí antes, porque quieres. ¿Sabes que el niño va a querer ser como tú eres? Si eres buen creyente, él será buen creyente. No tengo hoy aquí a otro padre, tú eres el padre de ese niño. Ese buen creyente. Tendrás un buen hijo. La comunidad necesita buenos creyentes que enseñan los hijos a ser buenos hombres. Estamos en presidencia querida, por favor. Vamos, Marta. Marta, ¿verdad? Marta, Marta. La madre esposa. Usted es una amabilidad. Yo tengo más un problema de fábrica. Yo cuando los niños soy muy de aflojo. Mi hermano, acá está en la iglesia. Vamos a orar, dice, querida. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre celestial, Dios de la vida. Dios sublime, que otorgas en mi vida gracias a todos los cielos. Dios santo, mira ahora, Dios mío, a este hermoso día. Lo presento delante de ti, Dios mío, para bendición. Dios mío, para salud. Dios santo, para vivo. Dios, para ser bendito por ti, Padre de los cielos. Dios mío, por tanto, Dios mío, en esta mañana, lo dedico delante de ti, Dios mío, con sus padres. Dios mío, Jaron, Dios mío, allá de mí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Te presento en esta mañana a este hermoso niño. Aleluya. A Harold David Meléndez. Aleluya. Te presento en este hermoso niño. Es si me lo agradable. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Hermanos de la Junta, los presidentes de las diferentes sociedades, gloria al Señor que durante este año ha trabajado mano a mano con la Iglesia, con cada sociedad y pues para nosotros eso es bien importante, aunque el trabajo lo hacemos para el Señor, pero nosotros como seres humanos también nos gusta honrar a cada hermano y darle las gracias sinceras por colaborar en cada sociedad. Porque la verdad que este año ha sido un año donde hemos hecho tantas actividades, hermano, ¿ustedes no lo sabían? Claro que sí, hemos hecho muchas actividades, cantas que este mes de diciembre de verdad fue, estás bien full hasta el 31, gloria al Señor. Y vamos a dar comienzo, ¿verdad? En esta hermosa mañana con una persona que siempre está cerquita de nosotros, siempre está, mire, sombrillita para lluvia, siempre está cerquita, ¿verdad? De nosotros cerca del pastor, el pastor la tiene media loquita ya, alguna vez, ¿verdad? Y sabemos que María hace un trabajo espectacular en la Iglesia, hermano, usted no se imagina, usted la ve ahí, pero usted no tiene idea de todo el trabajo que María hace. Así que para nosotros, María, es un placer, ¿verdad? Que estés con nosotros. Disculpa, Erick, que te molesta tanto, algunas veces digo, vene, déjala quieta. Pero eso es así. Erick dice, ay, yo le he llamado a María, espérate, la tengo que llamar, ¿verdad? Eso, hermano, ¿saben qué? Eso quiere decir que hay una dinámica bonita, ¿verdad? Cuando se trabaja para el Señor, eso es lo que tiene que haber, ¿verdad? Esa dinámica y ese trabajo hermoso para el Señor. Así que con mucho cariño, María. Bueno, continuamos. María me va a ayudar aquí, ¿verdad? Vamos a continuar. Voy a mencionar a los hermanos que están porque tenemos muchos que no están, ¿verdad? Y no los voy a mencionar. Vamos a continuar entonces con nuestro hermano Carlos Rivera, que es nuestro tesorero de la iglesia. Ustedes me han ido, ¿verdad? Ustedes tienen que tener idea del trabajo que hace nuestro hermano tesorero. Dios mío. Eso es bien fuerte, ¿verdad, hermano? Pero ¿saben qué, hermano? Él lo hace con tanto amor y con tanto cariño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hacemos para el Señor. Así que, hermano, Dios le bendiga mucho. Muchas felicidades. Continuamos con nuestro hermano Víctor Morales. Nuestro hermano Víctor Morales, ¿verdad? También que él trabaja como parte de la Junta de Oficiales. Gloria al Señor. Nuestra hermana Ana Meléndez, que es la subtesorera. Va pasando por aquí nuestra hermana Ana. Nuestra hermana Ana Meléndez, que es la subtesorera. Nuestro hermano Héctor Alcén, que es vocal. Gloria al Señor. Está medio poquito, pero él ya va ayudando. Nuestro hermano Héctor. Los otros miembros de la Junta, pues, no se encuentran. Así que, luego, María le hará llegar su obsequio. Nuestro hermano Héctor. Hermano Héctor nos... Ok. Dice que hasta el fin él llega allá arriba. Continuamos con los diferentes presidentes. Ok. Continuamos entonces con los diferentes hermanos, ¿verdad? De las diferentes sociedades. Comenzando con Escuela Bíblica, nuestro hermano... Edgardo. Nuestro hermano Edgardo, ¿verdad? Pues, también... Ha hecho un espectacular trabajo durante este año. El año que viene... ¡Wow! El año que viene, hermano, oye mucho por nosotros, que nos estamos preparando para un proyecto bien grande. Y nuestro hermano Eduardo va a ser el líder, ¿verdad? Va a ser nuestro jefe en ese proyecto. Así que, pues, se llama Aguana, ¿verdad? Yo creo que ya todos tienen conocimiento. Donde vamos a estar trabajando con niños, juveniles y jóvenes. Amén. Ya tenemos una lista bastante como de 40. Que no es parte de la iglesia, pero parte de afuera, ¿verdad? Y nuestra meta es tener 100 jóvenes antes que termine el año. Amén. Así que esperamos que ustedes sigan orando por nosotros. Continuamos con... De los que están aquí, nuestra hermana Greschen. Nuestra hermana Greschen. Nuestra misionera... Nuestra presidenta de los misioneros. ¿Verdad? Hermanos, así calladita. Tú no dices, yo no, mi hermana Greschen no rompo un plato. Pero, ¿sabe qué? Que vaya abajo y tumba la vagina, ¿verdad, Mari? Ahí ya. Es como la hermiguita trabajadora, ¿verdad? Calladita, pero muy entregada. Y eso es bien bonito. Aún estando enferma, ¿verdad? Viene solita a la iglesia. Así que seguimos orando por Greschen, porque en Greschen hay un reto grande para ti también. Dios te bendiga mucho. De los hermanos que están, tenemos nuestra hermana Carmen Padilla. Como presidenta de los días, como creo que yo la vi, ¿verdad? Ah, sí. Nuestra hermana Carmen Padilla. También ella, ¿verdad? En el año pasado estuvo con nosotros en la junta de oficiales. Nuestra hermana Carmen. También calladita, hermano. Fue a su secretaria. Calladita, pero también, ¿verdad? Bien trabajadora. Una hermana bien humilde. Ay, hace unos pasteles más ricos, hermano. Mmm, riquísimo. Ella es la jefa de los pasteles. Ok, así que, hermano. ¡Gracias! 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 Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Nuestra hermana Jenny, para los que no me escucharon, ella trabaja con los niños de la iglesia. Ella trabaja los sábados con las comidas de los deambulantes. Ella también limpia el templo, ¿verdad? Ella es la encargada de limpieza del templo con otra hermana. Así que, Jennifer, Dios te bendiga mucho. Mira, para adelante, no para atrás ni para coger impulso, ¿ok? Como decimos por ahí. Continuamos con nuestros niñitos, nuestra hermana Yanira. Nuestra hermana Yanira, ¿verdad? Con los niños de nuestra iglesia. Nuestra hermana Erika pasa por aquí también, ¿verdad? Fueron mis ayudantes durante este año. Donde estuvimos, nos inventamos un montón de cositas por ahí, ¿verdad? Comenzamos el nuevo, un proyecto nuevo con los niños. Con las muñequitas y las payasitas y las marionetas, ¿verdad? Que quedó muy lindo y yo las felicito mucho. Y Yanira, gracias por el esfuerzo. Erika, gracias por el esfuerzo. El año que viene, pues ellas van a continuar trabajando también, ¿verdad? Con nuestros niñitos de la iglesia. Hermanos, si usted no nos ve arriba y mientras usted está orando y nosotros estamos abajo, no estamos perdiendo el tiempo. Estamos también haciendo la obra del Señor, ¿verdad? Porque se hace de diferentes maneras. Así que cuando usted esté arriba orando, que haya un culto de oración y haya un grupito abajo, no diga, ay, ¿por qué están allá abajo? Estamos trabajando. Porque de verdad trabajamos afuera del hogar. Trabajamos en el hogar y trabajamos en la iglesia. Y a veces ya no tenemos tiempo, ahora no tenemos días para podernos reunir. Es por eso que nosotros anhelamos. Es por eso que nosotros anhelamos sus oraciones. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén, qué bueno. Seguimos entonces con los grupos de adoración. Y tenemos a nuestra hermana Nixa. Nuestra hermana Nixa, ¿verdad? Ella es la directora del grupo de adoración. Ya para el año que viene vamos a tener nuestra hermana Arlene también, pero nuestra hermana Arlene no vino, ¿verdad? Así que ya vamos a guardar su obsequio. Y Nixa, miren, hermanos, para el próximo año necesitamos, hermanos, que se integren, ¿ok? Así que estamos por ahí orando. Nosotros no vamos a ir donde usted, usted va y donde nosotros, mira, me interesaría participar de ese grupo. Amén. Y seguimos también con otros hermanos que nos ayudan un montón. Tenemos un hermano que se llama Fernando González. Hermanos Fernando González y Efraín Padilla, pasen por aquí, ¿verdad? Son los hermanos. Son los hermanos que nos ayudan en la transportación, ¿verdad? Están buscando a los hermanitos y a las hermanitas y algunas veces, ¿verdad? Les va muy bien, otras veces, pues, hay wiper, que después que llegan en el wiper, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que esperamos que el año que viene se integren más hermanitos, ¿verdad? Para colaborar en este departamento, ¿verdad? Que es tan importante. Dios les bendiga mucho. Y seguimos orando por ustedes. Tenemos también a nuestro hermano Sandy Torres, que es el custodio del Templo Sandy en allá arriba, pero a Sandy le van a darle regalito a Jenny, pero ella se lo va a hacer llegar. Se lo va a hacer llegar. No se le vayan para allá, que van a llegar allá y los demás acá está ahí. Muévanse. Nuestro hermano Sandy, ¿verdad? Siempre dispuesto a colaborar. Hermano, ¿quieres que me hable el templo? Llega tempranito. ¿Qué le gustaría tomar esa posición de Sandy? Déjame ver. No, no levante la mano. No la levante, porque yo sé que no va a haber mucha gente, ¿verdad? Miren hermanos, y algunas veces él nos tiene que apagar la luz, porque nos quedamos aquí hablando y él tiene que ir a trabajar. Él se levanta a las cuatro de la mañana y él con su paciencia, porque miren que tiene una paciencia, ¿verdad? Por eso vamos a tratarlo bien y vamos a quererlo mucho, ¿verdad? Vamos a respetarlo. Yo sé que lo hacemos, pero para que eso no se nos olvide, ¿verdad? Eso es un repasito, un recuento. Gloria al Señor. Así que Sandy, gracias, él está allá arriba saludando. Gracias, Sandy, por ese trabajo espectacular que tú realizas. También tenemos unas hermanitas. No las podemos premiar a todas. De aquí le damos un abrazote grande. Pero tenemos a nuestra hermana Aria Figueroa. ¡Guau! Esa señora cocina, ¿sí, por? Sí. Nuestra hermana Aria. Nuestra hermana Adi está. No la veo. Nuestra hermana Adi. Nuestro hermano Tito. Nuestra hermana Iris. Iris está por ahí, pasa por aquí. Esos son los hermanos, son muchos más, pero son los hermanos que siempre están ahí todo el tiempo, ¿verdad? Encargados de esa área. Esas son las jefas de cocina. Si van a sacar a una alcaldesa en esa área, ahí las tienen. Hay muchas más, ¿verdad? Pero ellas son las que siempre están todo el tiempo ahí al frente. Así que Dios los bendiga mucho. Tenemos una persona, hermano, que esa sí que es tremenda. Que se llama Sara. ¿Saben qué? Mano. Esa señora, sí, mire, se engancha por esa escalera hasta allá arriba. Hasta allá. Ella no quiere que nadie ponga sus cortinas. Las pone ella. Pasa por aquí, Sara. Y ella es quien las quita. Hay veces que yo le digo, Sara, pues mira, yo te quito allá abajo la mesa. Sara, no, 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 tú déjalo ahí que yo lo quito. ¿Verdad? Hasta la una, las dos, las tres de la mañana, nuestra hermana Sara está ahí, hermanos. Trabajando. Y eso es, ¿saben qué, hermanos? Esos son ministerios. Miren, todo esto que está aquí son ministerios que nos da el Señor. Que alguna vez pensamos, ah, que el ministerio del pastorado, no. Hasta la persona que recoge la basura y lo bota. ¿Saben qué? Que Dios se agrada de todo eso, ¿verdad? Son ministerios que el Señor nos da de diferentes formas. Así que, tengo un... Hicimos tres nominaciones entre los jóvenes, ¿verdad? Una de las jóvenes no está aquí, pero lo voy a informar. Escogimos, ¿verdad? Todos los jóvenes nos encanta su trabajo, pero uno observa cosas, ¿verdad? Y de la humildad. Hay una joven que... Miren, hermanos. Estas muchachitas están humildes. Hay muchas, ¿verdad? Pero de todas las estudios que corre una. Y representando la humildad entre la juventud, yo tengo a Gabriela Luciano. Gabriela no está hoy. Pero yo quiero que ustedes le den un aplauso. A Carolina, perdón, Carolina. A Carolina Luciano. Carolina es una jovencita, ¿verdad? Que tiene... Miren, Carolina tiene un ministerio del Señor bien bonito. Pues vamos a ponerla en oración. Esa niña tiene un ministerio del Señor y ella se está preparando, ¿verdad? Calladita. Allí sentadita. ¿Saben cuál es Carolina? ¿Verdad? La espelito por favor. Calladita allí sentadita. Así que vamos a orar mucho por ella, ¿verdad? Y ella, pues, para mí, ¿verdad? Simboliza esa humildad que debemos tener cada uno de nosotros. También tengo otra jovencita. Y a esta jovencita le encanta cooperar. Hay dos o tres. Pero de esas dos o tres, ¿verdad? Tuvimos que escoger una. Siempre está colaborando. Siempre está ayudando. Y donde quiera que tú le dices, mira, búscame esto. Ella va. Mira, ve a la guagua y tú le buscas esto. Ella va. Esa jovencita, ¿saben cómo se llama? Se llama Tatiana. Tatiana, Dios te bendiga. Y otra, de parte de los niños, ¿verdad? Escogemos también. De parte de los niños también. Tenemos algunos niños que les gusta ayudar. Y si yo les digo, mira, necesito que me dirijas el devocional, aunque no se sepa el coro, se para aquí y lo cantan. ¿Saben qué? Eso ha pasado. Yo necesito que tú hagas esto. Y siempre está disponible. ¿Y saben quién es esa niña? Se llama Karina. Así que un aplauso también para Karina. Sabemos, Tatiana, venganse acá para tirarle una foto que quiere bien bonito. Alguien que tire una foto, hermano, acércate un poquito. Vamos. Te doy a Dios. Vamos a ubicarnos Si pusen la línea recta mejor Ahí están allá, línea recta Para que sacamos todos Hermano, tengo un nombrecito aquí Que se me quedó, me disculpa Pero se llama Jenny Jenny pasa por aquí Esa es la hermana Jenny, ¿verdad? Que es también de las que siempre está colaborando, ayudando Jenny, tú misma Nuestra hermana Jenny, ¿verdad? Siempre está colaborando Ella, claro, en estos momentos no ha podido mucho Pero hermana Jenny, ¿verdad? Siempre está también en ese grupito De las licenciadas de la cocina Jenny, aunque sea hoy Bueno, Dios He llamado, yo quisiera hablar por ellos Pero quiero decirle a la iglesia Que en el caso de De Carolina No es porque sea Luciano Es por el espíritu que tiene esa niña Si usted es observador Tremendo, hermano Y luego mismo las dos hermanitas Porque sean hermanas, una y otra, no Porque son dos, no, no, no Porque son dos niñas serviciales Entonces, hermano, se ha observado Que son padres altamente Altamente serviciales Quiero agradecer a la Junta A cada uno de ellos El servicio prestado durante este año A cada uno de los oficiales En cada departamento Igualmente, ¿verdad? A cada presidente Con los faraenas fuertes que tenemos Y entre todos ellos Sobre sale la hermana Mari Mari es una hermana de trabajo Fuertemente Y el hermano del gano Era un desempeño extraordinario Estamos hablando Que cuando usted Hace, este año Nos decimos sobre A los presidentes Pues le ponen que haga una actividad Pues no se hace una actividad Y primero nosotros recogiendo el templo O con la cocina Ellos se quedan Vamos a sentar Toda la mañana Este año no va a ser así Porque hay gente que no Ya lo saben Los presidentes Esa es su actividad Le coge limpia Yo creo que es lo justo Y quizámente, ¿verdad? Se ve mucho a los caballeros Verán que es un poquito de prisa Luego morirse Comen y se van Como hacen en casa Me imagino Pero este año No va a ser así No va a ser así Y yo pido A la iglesia A la cooperación Así que Vamos a estar en pie Hermanos queridos Y quiero otra vez Hermanos reconocer La labor de cada uno de ellos Así que yo pido a la iglesia Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso A la iglesia Muy bien Vamos ahora mis amados Y esta mañana Mari 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 Maribel Acá tú llegaste Y no me ha hecho casi nada Ayúdanme un rato Por favor Por favor Gloria a Dios Dios me lo bendiga Por el Señor Que extienda sus manos Aquí al altar Este es un grupo Dios mío Dios me lo bendiga Haciendo nuestros pasos Dios Gracias te doy Por cada uno de tus hermanos Señor Y hermanas Padre mío Que son de bendición Para esta iglesia Dios Para esta que es tu obra Señor Señor te presento Nuestro cantor A su familia Bendícele de una manera especial Señor Dale fuerzas nuevas Señor Para este nuevo año Padre mío Seguir dirigido por ti Señor Bendice a cada uno de mis hermanos Ayúdale Señor Y que para este nuevo año Señor Podamos entregarnos Como siempre lo hacemos Señor De entero a ti A tu presencia Señor Bendice a cada familia Que aquí está representada Señor Pon vallado alrededor De cada uno de ellos Señor Y que tu bendición No se aparte nunca De nosotros Señor Gracias te damos Padre mío En el nombre de Jesús Te lo entregamos a todos Padre Amén y Amén Yo no voy a pedir ¿Verdad? Antes de irnos Al asiento La junta Que pasa por aquí arriba La junta Es para que Como el grupo Es tan amplio Y la foto Pues quede Quede mejor Va centralizada Como la otra Yo no voy a pedir Te lo pido Y la foto Amén Continuamos ahora Nos falta alguien de regalo ¿Quiénes son? Vamos a ver ¿Quiénes nos faltan? Ay, no dicen, ellos están tan calladitos ¿Quiénes nos faltan de regalo? ¿Quiénes? Los niños Nos faltan de regalo Tenemos un montón de niños En Pellanira Despertura se hace cargo Así que vamos a empezar A Colón, Colón, niñito Déjame ver si encuentro el de mi amiguita Que ella ya pasó Ajá, y aquí tenemos a Ariane Candelario Candelaria Muy bien, Ariane ¿Ya? ¿Tú querías decir algo? ¿Querías decir algo? Bueno, vente, Yanira, para que me ayude Seguimos con Vamos a ver por aquí Dianeshka Vidal Un aplauso que se oiga Seguimos con Karina González Ay, Dios mío, tenemos al que se presentó hoy Harold David ¿Dónde está Harold David por aquí? Para nuestro amiguito Harold David Nuestro hermanito Tenemos por aquí para Calen Calen ¿Dónde está Calen? Echa para acá Calen Ese es el cénero tremendo Este es mi amiguito ¿Verdad Calen? ¿Esto eres mi amiguito? Calen viene por ahí Tenemos por aquí también a Yadiel Cierra Mi amiguita Yadiel Aplausos 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 Y Yadiel Vidal Yadiel Vidal Yadiel ¿Qué se llama? Ah, que está por allá con mi abuelo Ok Y los regalitos que están allá Son para los niñitos que no están hoy presentes Sara le lleva a los de turné Nehorita Efraín Para no dejar tantos boquetitos ahí Así que Dios les bendiga mucho No se me quedó ni un millo ¿Verdad? Dios les bendiga mucho, mucho Gracias ¿Verdad? Nuevamente Y que tengan hoy un Una tarde espectacular Familia ¿Verdad? Siempre recordando que lo más importante es ¡Ay! El y yo eres que yo no lo vi Dios mío Y tengo por allá Al jovencito El y yo ¡Ven! Vente Búscalo Toma Vente Búscalo Vente Ese es el que tiene a él loco A mí no a él A él A él Ay Dios mío Que tengo sangre ya Es que tú no estás rico Así que Dios les bendiga mucho Y Mari por aquí Le voy a pedir a la hermana Gretchen Que pase un momentito Ya estamos terminando hermano Que ya va a ser entregada rapidito De unos obsequios Y seguimos Bien mis amados Dios les bendiga Primeramente le doy las gracias ¿Verdad? A mi iglesia completa Gloria a Dios En este año Ya que por tercer año Pues fui la presidenta de Misionera Gloria a Dios Y le doy gracias a todos ustedes Por sus aportaciones Gloria al Señor Y los que no lo han dado Pues todavía Elizabeth está aquí ¿Verdad? Para entonces Mandar el cheque de este mes Pero quiero hacer Unos reconocimientos ¿Verdad? Tanto a mi directiva A los que me ayudaron Y a los más que aportaron Así en mi directiva estaba Estaba La hermana Noemí Pérez Sencillo Sencillo pero ¿Verdad? En agradecimiento Gloria a Dios Nuestra hermana Ramónica Alcasa Nuestra hermana Elisa ¿Verdad? Que la tengo aquí Y nuestra hermana Gladys Caliente Gloria a Jesús Bien Tengo ¿Verdad? Unas personas Que me ayudaron Y es Nuestra hermana Milagro Santiago Gloria a Dios ¿Verdad? Y su esposo ¿Verdad? Que está todo Marta Otero Que me ayudaron ¿Verdad? En las ventas De actividad misionera Analidia Rivera Nuestra hermana Rosa Echevarria No se encuentra En su entrego Fernando Pasa por aquí Para que lo le cojan Y nuestra hermana Iris Arce Que también ¿Verdad? Al principio del año También ella nos ayudó Gloria a Dios Y nuestra hermana Vilma No la veo Que pues Ella me ayudó ¿Verdad? Con la cuestión De la campaña A prepararla En computadora Bien Bien Los más reportados ¿Verdad? De la clase De Perdón De la sociedad De la clase Caballero Nuestra hermana Ingrid Flores Así que mi hermana Anissa Pasa por aquí Para que le cojase De la hermana Buenas noches Escúchame Hermana Julia Que está saliendo Yo fui operada La semana Pasada Lo hizo Una de las cosas Para estar con nosotros Julia Fue una de las marcas Que también aportó Yo la bendiga mucho Si no se Que permita Una fruta El 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 Bien Sabemos ¿Verdad? La condición Que ella se encuentra La felicitamos ¿Verdad? Y gracias Por esa aportación De entre los jóvenes Tenemos Nuestra hermana Janita Flores Que fueron Los más que aportaron Y nuestra hermana Nuestro hermanito Abimael Flores Gloria a Dios Y Abimael Y entre En los niños Pues tuvimos Dos niños Y fue Nuestro hermanito Sebastián Ortera Fueron de los niños Que más aportaron Y Juancito González Que nos encuera Tampoco Así que Dios los bendiga ¿Verdad? Esos son todos Así que Dios les bendiga Y gracias Y ahora viene La nueva presidencia ¿Verdad? Espero que según Como lo hicieron conmigo Pues lo hagan con ella También Que va a ser Nuestra hermana Carmen Padilla Así que gracias Dios les bendiga Amén Tenemos un rato adicional Compartiendo De todo tipo Hemos tenido un año Pero hermano Fuera de liga ¿Verdad que sí? Son tipo de actividad Y hermano Gracias al Señor Y a ustedes Nos ha salido muy bien Y el próximo viernes Tenemos el culto De despedida de año Y vamos a dedicar el mal A ver los niños Para que estemos No lo haremos el día Que se hace Y el domingo Que es año nuevo No tendremos culto Porque es obvio Que si se despide el año Nos vamos a venir El otro día Por la mañana O durante la tarde O la noche Va a ser difícil Pero sí quiero Declarar de la iglesia La asistencia El próximo viernes Nuestro culto De despedida de año Y entre ellos Y entre ellos Vamos a pasar Una presentación De todo lo que hemos hecho Durante el año Pero yo no quisiera Pasar por alto hermano Ese dice El factor Trabaja mucho Un poquito Pero hay gente hermano Que nos ha ayudado No puedo a todo el mundo Pero sí quiero reconocer A dos personas Y uno de ellos El hermano Jero Jero ven por aquí Por favor Jero aprendió conmigo A pintar Aleluya Mucho pintor Claro Evangelista De todo un poco Aleluya Y ha planteado tanto Que dice Si quedas bien Lo hizo bien Si quedas mal Ese es el factor Muchas gracias Jero Muchas gracias Igualmente El hermano Hermano Hermanista De la iglesia Que vea Colofón Que él canta Que él dirige Que yo le llamo Por la tarde Y que María Tiene que soportarlo El hermano Alemón No olvidar Ese hombre Es raro Es raro Es raro Va a ser muchas cosas Adiós Muchas gracias Muchas gracias No te vendría mucho De lo demás Verdad que quizás No hemos presentado Yo si traje un obsequio Para alguien personal Y yo tengo que reconocerlo Este es un gran hombre Y paciente Porque este hombre Bueno tratan de mandarlo Y él mantiene la postura Un hombre Muy ecuánime Bien responsable Buen cristiano Pero sobre todo Es un gran amigo Y me refiero al hermano El Caldo ¿Cuánto es el Caldo? A ese hombre Tratan de mandarlo No se cual que será No se cual que será Pero miren Tiene la Yo me voy a sacar La verdad que Que fue dado para eso Aleluya Es buena hacer la cosa Gracias 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 No te bendiga mucho Iglesia No te bendiga mucho Dios te guarde Y gracias por todo Por la actividad El próximo viernes De la actividad Tenemos una cantata Hermano Hemos programado Un culto lindo 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 Una gran cantata Así que hermano Usted no se la puede pedir Por favor Gloria a Dios También el martes Dice que hay culto especial De los jóvenes Así que no se lo pierdan Quiero agradecer A cada visita Que nos acompañó En esta mañana La familia toda De Noemí Melanansi Está por allí Está Juan Pérez Y Esther Está René Cedric Y Dylan Está Doña Huida Por ahí También Tenemos aquí No se me queda nadie Gracias por Esa familia Hermosa Que nos acompañó También Tenemos por ahí También A Ibrahim Y a la esposa ¿Dónde está? A Gilmarie ¿Dónde está? Dios te bendiga Que bueno Gracias por estar con nosotros No sé si alguien más Que nos acompañe Gilmarie Está por ahí La nena de La nena de Ah A Gilmarie 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 Gracias por estar con nosotros Esa es nuestra Pequita Cul Bien Estamos puestos en pie Esperamos en el Señor Que pase un hermoso día Junto a su familia Gloria al Señor Le damos gracias a Dios Porque usted le dio el primado Al Señor Y ahora A compartir Con nuestras familias Gracias a todos Les amo Con todo mi corazón Ha sido un año De mucha bendición Y ustedes son parte De mi vida Y de esta iglesia ¿Verdad? Gracias le doy a todos Así que oramos al Señor Te adoramos Dios Te adoramos Jesús Aleluya Gracias Padre Nuestras almas Te adoran Y te glorifican Señor Gracias Padre Por tu presencia Por tu amor Señor Gracias por mantenernos Aquí de pie Señor amado Siempre buscando De tu presencia En este grupo de hermanos Todos hemos dado Venido a darte el primado A ti Señor Como tú te lo mereces Señor Gracias por el regalo de vida Que nos entregaste A cada uno de nosotros Gracias Señor Te damos No tenemos como pagar Todo ese amor Que has tenido amado Por cada uno de nosotros Padre Te presentamos nuestro día Señor Te pedimos Dios mío Que donde quiera que vayamos Señor Que tu presencia También vaya con nosotros Señor Gracias te damos Padre Y ahora vamos a salir De este lugar Pero no de tu presencia Mi buen Señor Llévanos por la bendición Del Padre La del Hijo Y la del Espíritu Santo Amén Se me quedó alguien De presentar Nuestra hermana Vitalia ¿Dónde está Vitalia? Doña Vitalia La pastora Rubilada Anda conmigo Esta suena De mi querido cuñado Heriberto Que no se me olvide Esa dama Que siempre me quiere acompañar Cada vez que viene a Manate Y el culo de Dios dice Dios me los bendiga a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video